Rosario Robles, Rosario Robles subió un video a su cuenta de Twitter, vamos a escuchar un poco, dice ella, México, llegó el momento de hacer patria, Rosario de México, México sin miedo, vamos a escuchar y vamos a ver. Es como un pasillo de una prisión, eso es lo que se ve en esta primera imagen. El momento más oscuro de México se sobrevive, el dolor no para, la pandemia nunca se fue, porque la crueldad, la incertidumbre y las pérdidas se siguen multiplicando. Se le arrebata la vida a miles de personas y se matan los sueños de México todos los días. La esperanza de un país fue depositada en una promesa y esa promesa se rompió. Él, él la traicionó. Las voces que se alzan son aplastadas. La libertad es una moneda de cambio. La mentira es una herramienta del poder que quiere controlarlo todo. Es la mentira la constante, en una espiral de violencia y odio que consume a la patria, que la pone de rodillas. Es la venganza, el arma homicida de la democracia mexicana de los últimos tiempos. Es la cárcel, la promesa de un hombre que pretende destruir, al precio que sea, lo que se construyó con el sudor, la visión, el esfuerzo e incluso la sangre de millones de mujeres y hombres que lucharon antes que él por un país libre, por un México enorme. Es la cárcel, la promesa de ese hombre, del infierno en la tierra y se la regala a quienes no puede vencer en la política. Porque puede, porque quiere y porque le da la gana. Pero es México tan grande y su gente tan resiliente que hasta bajo las llamas encuentra motivos para redescubrir la fe y convertirla en su bandera de vida. Una historia que se reescribe con cada hora de nueva libertad. La continuidad de una vida política de cinco décadas que sigue enfocada en lo que más quiere una mujer de convicciones. A ser patria. Y combina con la, pues con esta parte de alta mirada, la mirada de Rosario Robles, ¿no? La mirada de Rosario, ya veremos, ya veremos si hay alguna, pues, información adicional poco más adelante.